Ahora mi bicho es tuyo, jamás no llevo a dárselo, los culitos por ahí Kendall Jenner y Backbone pusieron un punto final a su relación luego de que surgieran rumores que señalaban que a través de su separación en diciembre del año pasado, continuaban viéndose de manera intermitente La modelo no solo empieza a olvidarse del cantante, sino que lo hace en brazos de su ex, Davey Booker, con quien estaría retomando su relación Según reporte de TMZ, Kendall Jenner y Davey Booker han pasado mucho tiempo junto en las últimas semanas, con lo que estarían reconectándose nuevamente Un allegado contó al sitio que por ahora solo están llevando las cosas con calma sin querer apresurar nada, pero disfrutando de sus ratos libres, lo que también podría ser el inicio de una nueva oportunidad en el amor Estas nuevas especulaciones surgieron desde el domingo del Super Bowl, pues mientras Backbone estaba en su lugar lejos de Kendall, ella compartió la su VIP con sus amigos Justin Hailey Bieber Además de que Booker, quien estaba muy contento disfrutando del partido del Super Bowl, día después Kendall visitó Dallas, aunque lo que llamó la atención de la gente fue el que lo hizo la misma semana en la que el jugador de baloncesto tenía un partido allí De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News